Eres la persona que más amo en esta vida, y amo verte feliz y compartiendo cada momento, juntos los dos. Amo amanecer cada día a tu lado, verte sonreír, y me siento llena de felicidad, porque cada día me sorprende con algo hermoso, con algo maravilloso, a veces no me imagino tus pensamientos, pero cuando los veo, wow, me admiro y digo, no me equivoque, elegí la persona correcta y maravillosa, sé que muchas mujeres como yo, quisieran tener a un hombre así como usted, que vale la pena, que es una hermosa persona, que siempre se esfuerza por ganarse el amor de su esposa cada día, y así como tú te sacrificas, por darme lo mejor del mundo. Quiero decirte, que yo te amo, y cada día con más fuerza, te has ido ganando mi corazón, poco a poco. Y ahora, soy una mujer locamente enamorada, porque gracias a ti, yo conocí el verdadero amor, y supe cuál es la verdadera felicidad, cuál es la alegría de este mundo. Ahora, me siento muy feliz, y con ganas de seguir viviendo. Te amo, mi amor.